Muy buenos días a todo nuestro fiel de jugadores y bienvenidos al primer sorteo del día de hoy, miércoles 12 de junio del año 2024. En este momento el reloj marca las 11 en punto de la mañana. Te saluda Kenia Mondragón y presento a mi compañera Kate Allen que está conmigo. Muy buenos días Kate. Muy buenos días Kenia, qué placer compartir un sorteo nuevamente contigo. Y a ti jugador, recomendándote que tengas tus jugadas en mano porque es momento de que conozcas tus afortunados números ganadores. Pero antes de eso te comento que me encuentro con el notario quien está para darle fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Ahora sí, acompaña a Kenia a seleccionar tus números afortunados en esta linda mañana. Así es Kate, espero que tengas tu boleto en mano y que ganes mucho más con Juga 3. Daremos a conocer tres afortunados dígitos, un número ganador. Con tu boleto en mano llegó el momento de que ganes mucho más. Ahora sí daremos a conocer el afortunado primer dígito y este es, mucha suerte, porque este es el cero. Segundo dígito, atentos, este es el dos. Tercer y último dígito favorecedor, este es el dos, tu número ganador es el cero veintidós. Muchas felicidades fiel jugador, espero que tengas tu catrachado y que ganes a lo catracho en premiados junto a Kate. Así es, es momento de que conozcas esos cuatro afortunados dígitos, dos números ganadores junto a premiados. Atento, porque se viene tu primer dígito en tu primera posición. Suerte, porque tu primer dígito seleccionado es el cinco. Tu segundo dígito es el siete. Tu número ganador en su primera posición es el cincuenta y siete. Con su catrachada al citrón. Segunda posición, primer dígito. Y este es el nueve, segundo dígito. Y este es el dos. Tu número ganador en tu segunda posición es el noventa y dos. Con su catrachada, con mal. Con gusto repito tus números ganadores. Posición uno, cincuenta y siete. Posición dos, noventa y dos. Ahora sí, es momento de pegar y ganar junto a pegar tres. Ten tus jugadas en mano, jugador, porque es momento de que conozcas esos tres afortunados números ganadores. Atento. Atento, porque es momento de que conozcas tu primer número seleccionado. Suerte, porque tu primer número es ochenta y dos. Tu segundo número. Suerte. Y este es el noventa, tu tercer y último número. Y este es el veintitrés. Con gusto repito tus números ganadores. Ochenta y dos, noventa y veintitrés. Muchísimas felicidades. Ahora sí ha llegado el momento que creo que tanto has esperado. Soñar y ganar junto a diaria. Pero antes de eso, acompáñame a incorporar las esferas dentro del juego. Y mientras esta se mezcla, recordarte que nuestro juego superpremio está en cuatro millones de lempiras con su jugueta doble. ¿Qué esperas para abocarte a nuestro más de tres mil puntos de venta a nivel nacional y adquirir tu jugada millonaria? Ahora sí, después de esta excelente noticia, acompáñame a seleccionar tu primer dígito ganador junto a diaria. Suerte, jugador, porque tu primer dígito seleccionado en esta mañana es seis. Tu segundo dígito. Atento. Porque este es el nueve. Tu número ganador es el sesenta y nueve. Con su símbolo de sueños, soldado. Muchas felicidades, pero si eres jugador para Multi-X, será Kenia quien te dé la suerte. Así es, que le daremos a conocer cómo se multiplica tu dinero con Multi-X. Daremos a conocer la fortuna de esfera ganadora y esta es, mucha suerte. Jugada gratis. Tienes una jugada gratis por el mismo monto que invertiste en diaria, pero si eres jugador para más uno, daremos a conocer el afortunado número ganador. Espero que tengas tu boleto en mano y que el número que salga sea el mismo número que vos tenés en tu boleto. Y este seleccionado es... Atentos. Porque este es el uno. Con gusto, repito, tus números ganadores. Para Diaria 69 con su símbolo de sueño, soldado. Para Multi-X, jugada gratis. Para más uno, sesenta y nueve. Más uno. Felicidades a vos, fiel jugador, que logras ganar en nuestro primer sorteo del día de hoy junto a Kate. Así es, Kenia. O como diríamos en La Mosquitia, uva, Lilia, uinta, cana, ni duquera. Nuevamente nos encontramos muy felices por vos, jugador, que lograste ganar en esta hermosa mañana. Y recuerda que Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo.